¿Qué pasa cuando compra un pasaje para el transporte interprovincial por carretera o un pasaje de transporte aéreo? El Código de Protección al Consumidor establece que usted tiene el derecho de postergar su pasaje o de endosar el pasaje a otra persona siempre que lo haga con 24 horas de anticipación. Pero esto no lo respetan las líneas aéreas y muchas empresas de transporte. ¿Por qué? Uno va y dice, bueno, tengo un pasaje a Tumbes y se me ha presentado una dificultad, así que quiero postergarlo. Sí, señor, lo puede postergar, pero usted tiene que pagar una penalidad. No, señores, el Código del Consumidor establece que está prohibido el cobro de penalidades. Lo único que podrían hacer es cobrarle, digamos, una suma pequeña por la emisión de un boleto, del otro boleto. Y si usted quiere endosarlo a otra persona, bueno, yo no puedo viajar, pero sabes qué, hijito, tú vas o tal amigo, tú vas, te lo regalo el pasaje o te lo vendo el pasaje, así que te lo endoso. ¿Tiene derecho a hacerlo? Repito, siempre que lo haga con 24 horas de anticipación. Esto es muy importante porque las empresas siempre tratan de poner obstáculos al ejercicio de este derecho. Incluso sucede que uno ya usó un primer tramo, digamos, Lima, Tumbes, Lima. Usó el de Lima-Tumbes, pero tiene que quedarse tres días más en Tumbes por trabajo. Puede postergar su regreso. Y las compañías andan diciendo, no, señor, como usted ya usó el primer tramo, no puede postergar el segundo tramo. ¿Por qué? ¿De dónde sacan este tipo de argumentos? El Indecopy ya ha sancionado varios casos por este tipo de prácticas, así que hay que hacerse respetar. Y recuerde, no tiene la obligación de pagar ninguna penalidad. Y si pretenden hacerlo, usted tiene que denunciarlo esto ante el Indecopy. Y no olviden seguir en mis redes sociales www.jaimedelgado.pe, en el Face y en el Twitter que aparecen en pantalla. ¡Suscríbete al canal!